Fede, andá y decíles que te gusta cómo tienen el pelo. Dale, 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 dale. Dale, que es buenísima. Hola, chicas. Hola. ¿Saben qué? Me encanta cómo tienen el pelo, ¿eh? Ah, ¿sí? La verdad es que las felicito. Ah, qué bueno, porque es que usted le puso un producto súper especial para puntas florecidas. Mirá. Ah, qué bueno. Qué bueno. No, yo lo tengo medio mal. Pero vos no te cuidás mucho del pelo, ¿no? Y el aspecto así en general, ¿no? Cero. Bueno. Andá y decíles que te gusta la onda grunge. ¿Qué? Sí, así medio desprolijo. Sucio, onda nirvana. Dale, dale, dale. ¿Saben que yo soy onda nirvana, no? Ah. Tipo, es sucio, desprolijo, está barro. Ah, qué lindo. Eh, Fede, sos un tarado. No entendés nada. Mirá. Hacé lo que hago yo, que le voto los músculos. Por atrás, sí. Ahí. Ahí. Ay, mirálo. Mirálo, qué lindo que está. Vamos a hablarle ya. Sacá, sacá. ¡Ah! ¡Hola! Lindo. Músculos. Vení, vamos a tomar algo. Ay, qué grande que sos. ¿Vas a que me hace más seguida, pa? No, no. Igual. No lo puedo creer. Por lo menos nos tenemos a nosotras, ¿no? No, 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 no. Te voy a despedir. No, no.